Muy adolorido Rodrigo Aguirre, hay caras de preocupación en la zona de la banca, alcanzaron a escuchar al cuerpo médico que decían que la clavícula al momento de la caída y bueno pues iban a revisarlo ahora en el medio tiempo. Vamos a ver Necaxa, así que se agregaron dos, estamos en el 46 y así como empezó el partido son los rayos los que buscan construir, Tito Formuliano se va apoyando para Tatito, Brian García que proyecta el balón que va hacia adelante, adelante JC. No puede más Bruno Valdés, por eso es que el silbante detiene en este momento el partido y bueno se encienden las alarmas para las águilas de la América. Una baja importantísima, una baja importantísima para el equipo americanista y ese en la misma caída donde va el jugador de Necaxa, mira, ahí va cayendo, él se va a lastimar el hombro, ahí es donde se lastima el hombro, pero se lleva el tobillo. Tobillo izquierdo, sí. Pues ahí la situación, el accidente, al cometer la falta pues lo alcanzó el karma y obviamente es algo desafortunado para un pilar de las águilas que ya hablamos el tema de Otero, también en el tobillo, Aquino que se va recuperando muy, pero creo que en la central, pues Bruno es de los pilares del equipo. Sí, sí, es el líder, es el líder en la central americanista y ahora veremos por quién se decide el tan Ortiz, no tiene a Jordan Silva y tiene a Jorge Meré, veremos a cuál de los dos decide mandar al terreno de juego para suplir a Bruno Valdés. Nos están oyendo en Monterrey, Javi. Venga. En Monterrey. Gerardo y Monse le mandan un beso y un abrazo a Karina que es su cumple, que por favor le mandemos un abrazo también. Pues saludos, saludos a Karina que está festejando su cumpleaños y a toda la afición en general de Necaxa y América. Participen en las redes sociales, hay muchos recuerdos, aquella final con el gol en offside del Bam Bam Zamorano, Castillo, Pati.